Hola, buenos días, yo soy Héctor Fabio Gómez Cuama Espinosa Valencia, soy del proceso de Comunidades Negras PSN en Colombia y del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Mayorquín del Distrito Especial de Buenaventura. Precisamente vamos a hablar un poco de cómo cuidamos la tierra. Precisamente desde los territorios colectivos ancestrales cuidamos la madre tierra. Uno, protegiendo el medio ambiente. Dos, recogiendo los residuos sólidos del territorio. Tres, transformando la agricultura familiar étnica y comunitaria en un bienestar comunitario para las comunidades y para su gente. Tercero, somos un territorio que cultivamos el medio ambiente, protegemos la naturaleza a través del cuidado con los grupos ecológicos y los grupos ancestrales, culturales que permiten generar un ambiente sano y familiar. ¿Y tú qué haces por la madre tierra? ¡Somos de la tierra!